Ya está confirmado, una mujer contrajo ébola y murió en la República Democrática del Congo. Confirmado que la mujer que fue encontrada con síntomas del virus el 1 de febrero y murió el 3 de febrero, estaba casada con un hombre que había contraído el virus en un brote anterior. Ahora lo que están preguntándose es si es un nuevo inicio de un brote de ébola. Lo que nos faltaba, ¿no? Más de 70 personas que entraron en contacto con la mujer han sido identificadas. Ahora los lugares y las personas están siendo cuidados, porque es muy peligroso que se vuelva a dar un brote de ébola. ¿Cómo se contagia el ébola? Así como el COVID. Igual que el COVID. Sí. Y es muy, muy peligroso. Así es de que tienen mucho cuidado en ese tipo de males, porque son muy contagiosos. Ah, hablando de eso. Ayer salió López-Gatelli y dijo, si usted no está registrado en la página de internet, de todos modos lo van a vacunar. A ver, que iban a llamar por teléfono, que ahí se iba a hacer la cita, que luego por internet. Y ahora dice, Hugo López-Gatelli, el doctor, subsecretario de salud, doctor Hugo López-Gatelli, dijo que con o sin registro, los adultos mayores serán vacunados. Así es de que no se preocupe. Si no se registró en internet, si no contestó el teléfono, de todos modos lo van a vacunar. Entonces, ¿para qué hacen el gasto de crear todo un sistema, de que se les cae, de que lo levantan, y de que le hacen a uno perder el tiempo ahí por horas hasta que por fin? Pero es que tienen que hacer algo. Pero, Mario, ¿en qué país estamos? No, no hay problema. Ellos tienen que simular que están haciendo algo. Como no tienen la vacuna, se hace lo siguiente más parecido, que es anunciar que te van a poner la vacuna. Placebos, placebos. Yo solo espero que realmente tengan organizado o pensada o ya diseñada la manera en cómo vas a evitar que haya un millón de personas en una fila para vacunarse y que haya un orden. Por eso es tan importante que, sí, yo no sé si lo estén planeando ahorita, si se están acercando a hospitales privados, a consultorios, a farmacias, de tal modo que se pueda hacer con cierta velocidad y no esté la tercera edad formada 18 horas esperando a que lo vacunen. Porque solo había cinco servidores de la nación. Ellos son los únicos encargados de hacerlo y eso puede ser un desastre. Ya no importa el registro, el registro no sirve. Porque si es así, el que yo registré a mis papás, creo que les tocaba el lugar 11 millones y 11 millones 1. Pero ¿sabes cuál es el problema, Alejandro? Que registraste a tus papás y en medio se va a meter alguien que dice, pues yo ni me registré ni nada, pero ya estoy aquí, vacúnenme. Y lo van a tener que vacunar. Claro. Por eso te digo, entonces de una vez vayan pensando si van a abrir estadios, o sea, yo espero que haya alguien que tenga lucidez en el gobierno para estar planeando la mejor logística de la historia mexicana, porque esto rebasa por mucho a las campañas de vacunación que de por sí es de varios millones, pero nunca van a ser 70, 80, que creo que es el número que se necesita para que el resto ya no tenga problema en lo que ya sería el... ¿Cómo se llamaba? Esta de rebaño. Inmunidad. Pero yo creo que ahorita han de estar muy sesudamente sentados en una gran mesa ahí en el palacio, diciendo, no, pues mira, lo podemos hacer así de tal modo que cada día, ojalá lo estén haciendo, que no duerman, para que puedan implementar un servicio que permita que esto sea rápido. Mira, los médicos a los que les pusieron ya la primera dosis están tronándose los dedos porque dicen, ya estamos en el último día, nos deberían de poner el refuerzo ya. Ahora, ¿qué va a pasar? Están pensando ellos si no nos ponen el refuerzo cuando se supone que no lo debieron de haber puesto. Hay muchos que están desesperados. Mientras Piñera, el presidente de Chile se vacunó con la Sinovac, el presidente Sebastián Piñera, allá en Chile. Chile lleva un millón y medio de vacunados, ¿eh? Acaba de arrancar la vacunación en Chile y va todo lo que da. Bueno, el presidente tiene 71 años allá en Chile y acaba de ser vacunado con la vacuna china Sinovac. Un millón y medio de chilenos han sido vacunados ya allá en ese país. María Flores Domínguez, de Gustavo Amadero, 69 años. Mi hija de 35 años es oftalmóloga y está en un hospital COVID. Ya le pusieron su primer vacuna. El refuerzo le tocaba la semana pasada y resulta que se acabaron. Ya les dijeron que ahora que vuelvan a llegar las vacunas, se las pondrán, según esto, el 15 de febrero. Pero yo digo, ¿de qué le sirvió la primera dosis si ya se le pasó el refuerzo? La realidad es muy distinta a como la manejan algunos medios. Sí, están desesperados. Ya les toca la segunda dosis y pueden perder la inmunidad, según se ha dicho. Ahí te das cuenta de que no hay una planeación. ¿Para qué vacunaste a los maestros? Te sujetas exactamente a lo que habías dicho. Vamos con el sector salud. Todavía creo que andamos en las 750 mil vacunas. De ahí quita maestros, colados y demás. O sea, son 750 mil personas vacunadas, pero muy pocas con el segundo refuerzo. O sea, ahí todavía habría que esperar otras 750 mil para tener este primer grupo ya plenamente vacunado. Se ven como 3 mil y cacho las que sí tuvieron la segunda dosis. De ahí todas las demás se están esperando. ¡Gracias!